Hoy la iglesia celebra la presentación del Señor que ocurre el 2 de febrero, 40 días después de su nacimiento cuando se cumplían los días de la purificación de su madre. La fiesta de la presentación recuerda al niño Jesús entrando al templo en Jerusalén, sostenido en los brazos de María y acompañada por su esposo San José. Como eran pobres, llevaron dos palomas blancas que se ofrecerían a Dios en acción de gracias por su hijo primogénito. Cuando entraron en el templo, el profeta Simeón, que guiado por el Espíritu Santo había acudido ese día al templo, reconoció al Mesías esperado, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Papa San Juan Pablo II quiso establecer en el día de la presentación del niño en el templo, el día mundial de la vida consagrada, pues así como el niño Jesús es ofrecido en el templo, los consagrados han ofrecido su vida a Dios. Ese día el Santo Padre los invitó a mirar el futuro con esperanza, contando con la fidelidad de Dios y el poder de su gracia. Les dijo, vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas. El Papa Francisco expresó que al igual que Simeón, también los consagrados son hombres y mujeres sencillos que han visto el tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo. Que la vida consagrada es un regalo de Dios que no han merecido, es un don de amor que han recibido. Al mismo tiempo, en esta celebración se quiere que toda la iglesia valore cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo. Y al mismo tiempo, que sea para las personas consagradas una ocasión para renovar sus votos y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor. Hoy celebramos también a la Santísima Virgen de la Candelaria, advocación que recuerda la luz que es el niño Dios para el mundo. Encomendemos a ella a todos los hombres y mujeres consagrados a Dios, que así como ella llevó en sus brazos al niño Dios al templo, los lleve de la mano a perseverar en su vocación, en su entrega a Dios y sean luz para la iglesia. Suscríbete a mi canal, compártelo y evangeliza conmigo.